Bueno, muy buenas noches. Entonces empezamos señales. Germán está un poco enfermito, pronta recuperación para él, pero está con nosotros nuestro compañero y productor Fito Cabral. ¿Qué tal, Fito? ¿Cómo estás? Bien, excelente. Un gran abrazo a Germán que se recupere pronto. Bueno, Fito, hoy tenemos música en esta primera etapa que tiene que ver con Chiquitunga. Sí, estamos a menos de un mes del proceso de beatificación de Chiquitunga. Va a ser el 23 de junio en la olla monumental del Club Cerro Porteño en Barrio Obrero. Y hay varios grupos que están concursando para, bueno, tener el himno de Chiquitunga durante esa ceremonia. Sí. Pero también hay gente que está trabajando y que lo está haciendo con mucho ahínco como el artista Coqui Ruiz en Misiones. Él está preparando el retablo que se va a utilizar para esa ceremonia, así como aquel retablo que hizo para la visita del Papa Francisco, que fue una obra de arte admirada por todo el mundo, hay que decirlo. Y gracias al apoyo de muchísimas personas, Coqui Ruiz está haciendo un hermoso retablo para Chiquitunga con los rosarios que la gente donó. Exactamente. Estuvimos por misiones. Exactamente. Antes de pasar ese material, contamos a la gente, tenemos dos grupos musicales hoy acá que van a competir para quedar entre los cuatro que van a cantar en la olla el próximo 23 de junio. Uno es los Levistas y el otro es el Coro Parroquial San José de Limpio. Nosotros vamos a delectarnos con esos dos grupos hoy aquí, Fito, ¿no? Sí, en un ratito más. Exactamente. Estamos aquí con María del Rosario Bruin. Buenas noches, ¿cómo estás, María? Buenas noches, muy buenas noches. Del grupo Levistas y Marilín Galeano del Coro Parroquial San José de Limpio. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Marilín? Sí, muy buenas noches, Fito, Patricia. Muchas gracias a la tele que nos dio este espacio. Perfecto. Y por otro lado, estamos con Blanca Duarte, la ostetra que había orado, pedido un milagro para que el niño Ángel, aquel que se salvó de milagro, justamente por un milagro de Chiquitunga en San Pedro del Coamanduyú. Buenas noches, Blanca. Gracias por estar acá. Buenas noches, Patricia. Estamos en... Yo digo, desde junio del año pasado estamos en Pentecostés. Toda la iglesia del Paraguay está en preparativo por la pronta beatificación de nuestra querida hermana. Perfecto. Fito, vamos a ir al material. Vamos al material que lo logramos con el apoyo de nuestros compañeros de Misiones. Estuvieron con Coqui Ruiz, con su hija. Están trabajando, pero a full, porque en menos de un mes tiene que estar listo el retablo. Y vamos a ver, en exclusiva, los avances del retablo para Chiquitunga. Los católicos del Paraguay cada vez están más cerca de celebrar la beatificación de la venerada María de Jesús Sacramentado, más conocida como Chiquitunga. Señales viajó hasta la ciudad de Misiones, donde se encuentra el artista plástico que dará vida al retablo de 70.000 rosarios de Chiquitunga. El artista plástico Coqui Ruiz se prepara hace meses con esta ofrenda y ha recibido rosarios de todo el mundo. Nosotros ya tenemos terminado la imagen, que es lo más importante, ¿verdad? La imagen de la nueva beata, de nuestra futura santa. Y un poco los adornos que también van dentro de lo que es la parte del presbiterio de la celebración en ese día de la beatificación. Y estamos teniendo, hemos llegado a cerca de 60.000, seguramente, rosarios. La verdad que hasta 40.000 contamos. Y después vinieron llegando miles de rosarios más. Y ya no lo pudimos contar porque en gran parte ya habíamos empezado el retrato. Y entonces, este, las, eh, se nos fue las cuentas, ¿verdad? Ya, pero estimo yo que estamos cerca de los 60.000 o más, tal vez. Ahora, eh, la gente quiere ver cómo está el rostro, pero eso va a ser un secreto que se debe a la base de día, ¿no? Bueno, eh, la gente conoce el rostro de Chiquitunga, ¿verdad? Eso no es novedad, pero, sí, ¿cuál de los rostros? ¿El del rosario? El, no, el que vamos a presentar, este, normalmente, ese es, eso normalmente, por la, el estilo de, de, de guardar la imagen hasta el día de su gratificación. Porque la beatificación, el ritual de la beatificación es develar el rostro de la nueva santa o de la nueva beata, ¿verdad? Y, bueno, esa es la idea de mantener esa forma, ¿verdad? Que, de todas maneras, a pesar de que conocemos el rostro de la beata, seguramente todo este ritual surgió cuando no existía la fotografía. Y, bueno, entonces los artistas idealizaban el rostro de, 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 de la santa de quien ya se conocía su historia, o de la, de, pero no se conocía el rostro. Y, bueno, en este caso va a ser el, el rostro de Chiquitunga, este, pero que ya conocemos, ¿verdad? Porque hay fotografía de ella. Y, bueno, ese día va a ser correr, correr el telón para poder ver el, este, la imagen de ella. También su hija lo asiste. Sí, estamos en la parte del enmarcado que va alrededor del retrato. El retrato ya está terminado, está oculto, guardado, que se va a develar ese día. Y, entonces, estamos trabajando con lo que va a ir el enmarcado y todo el decorado que va a ir alrededor. ¿Cuánto tiempo más te manda que le puede llevar a este? Tres semanas tenemos. Después ya nos queda el tiempo que es para instalar allá. Tres semanas es lo que nos queda. O sea, es la primera vez que trabajamos con este tipo de material y siempre es un desafío saber probar cómo queda, si se va a ver, si combina. Entonces, es cada día diseñar algo nuevo, proyectar algo nuevo. ¿Cuántas personas te ayudan? Por ahora estamos diez personas. Creo que vamos a ir sumando seguramente a medida que se intensifique el trabajo. Y como todo, Don Tañarandú, la compañía de artistas también está presente en estos preparativos. Acá inmensamente con muchos rosarios que ya llegaron acá en el molino y también en la barraca. Y estamos ahora haciendo parte del marcado que va a ser también el rojo de Chiquitunga. Ahora, ¿en qué consiste el trabajo de esto que estás haciendo ahora vos? Y va a ser parte del marcado. ¿Y eso qué implica, digamos, separar, hacer tipo como una trenza se va haciendo ahora? Sí, se están trenzando varios colores y se van colocando en la parte del marco que va a ser. Ahora, estás trabajando en esto desde un principio, me imagino. Sí, estamos trabajando desde enero más aproximadamente. Y primero empezamos con el rostro y ahora ya es parte del que va a ser el marco del rostro de Chiquitunga. Ahora, ¿cómo te sentís como joven ignaciana y ser parte de una obra tan grande, tan majestuosa y valorada por la gente en todo el mundo? Y la verdad que muy contenta, ¿verdad?, de conocerle también a Chiquitunga. Y esperamos, ¿verdad?, que la beatificación sea todo un éxito para nosotros. Y muy lindo el trabajo. Muy emocionada estoy por trabajar, ¿verdad?, con Coqui y con la gente del grupo de la barraca y del molino. La beatificación de Chiquitunga está fijada para el 23 de junio, en el estadio del Club Cerro Porteño, a partir de las 16.30 horas. En esa ocasión, se espera que los portones se abran desde el mediodía, para lo que se tienen previstos varios actos. La solemne ceremonia será presidida por el Cardenal Ángelo Amato, prefecto de la Causa de los Santos, quien llegará al país en representación del Papa Francisco. Bueno, qué lindo material. Licenciada Blanca Duarte, ¿nos puede recordar qué pasó hace 15, casi 16 años ya en la zona de San Pedro, cuando nace Ángel? En el año 2002, nació por cesárea Ángel Ramón sin vida, sin signos de vida. Y era un momento muy llamativo para mí, porque se trataba de padres sordomudos. Y en mi mente yo tenía, ¿cómo les voy a explicar a los padres que su bebé falleció? Entonces, cuando hicimos la reanimación, primero yo realicé la reanimación, luego vino el anestesista, también realizó la reanimación. En ese lapso que el anestesista se presentó, yo me retiré de donde estaba el bebé y ahí hice la intercesión. Pedí a la, en ese tiempo, la sierva de Dios, María Felicia de Jesús, sacramentado Chiquitunga, que interceda ante Dios, para que le tenga misericordia a sus padres y que este bebé pueda recibirlo con vida en sus brazos. Y pasaron más de 20 minutos sin signo de vida y durante ese trayecto, yo en mi mente, orando, ¿verdad?, intensamente, con mucha fe para que este bebé pueda tener vida y para que se realice, ¿verdad?, lo que estaba en mi mente, de tener en sus brazos ese pequeño bebé que nació sin signo de vida. A los 30 minutos, ese bebé, con todo, empezó a latir su latido cardíaco, una respiración profunda. Y yo decía, esto juega la carrera con su latido cardíaco y con la frecuencia cardíaca para poder nutrir todos los elementos vitales de nuestra vida, que es el cerebro. Y se estudió desde nueve meses, más o menos, hasta los seis años el estudio, si tenía o no secuelas. Luego, cuando ya se contactó que no había ninguna secuela, fue que se estudió el caso para que se realizara en forma conjunto desde la catedral para realizar, luego para enviar a Roma esta causa de esta criatura, de Ángel Ramón. Blanca, vos sos una pieza clave en el proceso de beatificación de Chiquitunga, porque, bueno, me imagino que fuiste entrevistada por sacerdotes, por los teólogos que vienen desde el Vaticano. ¿Cómo fue ese proceso? Contanos un poco. Cuando vino el padre Román, en el año 2014, y con el hermano Restituto, fuimos en el lugar del hecho. Y ahí también vinieron las enfermeras, los médicos, los que estaban en quirófano. También la que estaba en ese momento también es la tía de Ángel Ramón, que ella es enfermera, ahora ya se jubiló. Ella estuvo presente desde el nacimiento del bebé y vio todo ese lapso, episodio que pasamos. O sea, todo un equipo médico fue entrevistado. Sí, 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 fue entrevistado. Y ahí fue que él recopiló de todo lo que estuvimos presentes y llevó eso a Roma para venir a verificar el lugar. Y si realmente es, porque seguramente, no sé, para verificar si es real lo que pasó ahí en ese lapso del año 2002, un 15 de agosto del año 2002, día de Nuestra Señora de la Ciencia. ¿Y en algún momento durante esas entrevistas viste alguna señal de duda de parte de la gente que venía a entrevistarles a ustedes? ¿Cuánta gente fue entrevistada? Y más o menos entre 10, 12, más o menos. Porque esto científicamente, Fito, se debe demostrar que efectivamente él estuvo sin vida a los 20 minutos. O sea, no es simplemente porque uno dice, yo oré y luego él respiró, sino se tiene que comprobar científicamente. Yo a los 8 minutos de sus signos vitales sin vida fue lo que me retiré y empecé a hacer la oración, intercesión de él a Chiquitunga. Fito, y la licenciada Duarte está acá porque el grupo, o sea, el coro parroquial de San José de Limpio, que es uno de los que compite, quiere que también ella ore para que ellos sean elegidos. Yo tengo que decir que me parece que es muy parcial todo. Fito ya le dijo que es una trampa lo que están haciendo. No tengo trampa directamente porque hay muchos grupos que están participando para, bueno, tener el himno oficial de Chiquitunga durante la ceremonia de beatificación. Uno de ellos es el coro parroquial de San José de Limpio, que le pidió a la licenciada Blanca Duarte que ore por ellos. Pero el otro grupo, Levitas, le pidió a Chiquitunga directamente. Exactamente. Así que vamos a ver quién gana. Nos va a contar Marilinga Leano, ¿verdad? ¿Cómo fue que decidieron elegirle, por ejemplo, a la licenciada para que les ayude? Porque evidentemente es una competencia muy pesada la de estos grupos. La verdad que Chiquitunga nos encaminó. Todos fuimos bendecidos, iluminados y por sobre todas las cosas recibimos esas imágenes, esos sonidos en nuestra mente que personalmente yo no sabía de dónde venía. No conocía mucho a Chiquitunga hasta que salió este tema de preparar una música para el himno. Entonces me puse a leer, a estudiarla, pedí ayuda. Está con nosotros también la persona que me ayudó a escribir, que es la directora Basilia Aona de Jara. Con mucha predisposición se puso a leer, a estudiar también. Y así fuimos conociendo más sobre la vida de María Felicia. Y cuanto más la conocía, más sentía esta revelación de Marilín, tenés que hacer la música. Y no podía dormir, no podía dormir más. Entonces yo le dije al coro, porque todos somos una comunidad, vamos a hacer la canción y vamos a cantar. Más allá de ganar y de participar de la misa, lo que nosotros queremos es conocerla más, sentirla más. Y que la gente también conozca a nuestra beata paraguaya, más todavía porque es mujer. Yo me siento muy identificada con ella porque ella es una mujer luchadora. En la época en la que ella vivía, y todo este tema de las revoluciones, los problemas políticos, ella estaba firme y luchando. Y a pesar de, inclusive, desobedeciendo, inclusive, algunos mandatos de su familia, ella procuró mucho por la gente. Entonces ese es nuestro objetivo. Y hoy queremos presentar nuestra canción. Nos acompaña también el párroco de la Ciudad de Limpio, el padre Aldo Bernal, a quien le agradecemos muchísimo porque desde el momento que le dijimos, padre, nosotros queremos componer una canción, pero no queremos presentar como grupo, lo queremos presentar en forma individual, queremos hacerlo en comunidad. Acá estamos más de 25 personas hoy, pero detrás nuestro están las familias, están la comunidad, están los grupos. Sí, vinieron en un cósmico gigantesco, con un trailer, con todo. Está todo limpio, pendiente, yo sé bien que todos ellos me están viendo. Saludos. Saludos, sé de los campos limpios, ¿verdad? Saludos, chicos, saludos. Ahí está el padre, el padre Aldo Bernal, ahí está con los chicos, con las chicas, y ahí también está la niña, a ver un poco, ahora no se ve, ahí está. Sí, ella es Alexia Nayara, sí. Nosotros presentamos un video, justamente la diferencia que quisimos hacer con el video es no mostrarnos nosotros, sino mostrar lo más importante que es la figura de María Felicia y por sobre todas las cosas, ella es María Felicia de Jesús Sacramentado. Entonces nosotros convocamos, ayudamos y toda la comunidad dijo, sí, vamos a hacer nosotros el video. Y en ese video estamos todos convocados, el padre celebró una misa y cantamos, coreamos la canción, ella estuvo formando parte de la introducción de este video que presentamos, Alexia, su familia también, muchas gracias a la mami que hoy nos acompañó. En fin, muy contentos estamos. Bueno, mientras vos te preparás, Marilín, y te vas yendo para ocupar tu lugar ahí en el coro, vamos a saludarla a María del Rosario Bruin, del grupo Levitas, que están en desventaja, te digo, porque mirá que ellos le tienen un párroco, le tienen una licenciada blanca, tienen un ómnibus, tienen un video. ¿Y cómo están ustedes, Marilín? María Rosario, perdón. Nosotros estamos a la espera de que Dios decida, solo Él puede hacer eso, ¿verdad? Chiquitunga es quien intercede por todo Paraguay, no solamente por cada grupo que quiera ganar. ¿Por qué? Porque esto es una fiesta de la iglesia, una fiesta nuestra, ¿verdad? Y yo creo que coincido mucho con Marilín con el tema de la composición, porque desde un principio nosotros como grupo sentimos que teníamos que hacer algo en comunidad, y eso es lo más maravilloso, ¿verdad? Compartir con los hermanos, ¿por qué? Porque Chiquitunga fue eso lo que reflejó, y lo que más amamos de Chiquitunga es que le ama a Dios, que ama a Jesús, que es ella misma, que es ella, nuestra Paraguaya Tete, eso es lo que más amamos, ¿verdad? Que nos mostró eso. ¿Y el grupo Levitas es de una ciudad en específico o son de varios sitios, Maril Rosario? Somos de varias ciudades y de varios grupos, ¿verdad? Están Cristian Rojas, Silvano Servín, ¿verdad? Que forman parte de un grupo llamado Soldados de Cristo, ¿verdad? Y Vicky Ojeda, que es parte del grupo Jericó, y yo que soy solista, ¿verdad? El Luque, Fernando de la Mora, y Trinidad, Santísima Trinidad, que felicidades. Un chava pueden ganar, ¿eh? Sí, claro. Muchas felicidades también a la parroquia Santísima Trinidad, que hoy se festeja, ¿verdad? Se recuerda. Y muchas felicidades también a ellas, ¿verdad? Bueno, entonces ahora sí vamos a escuchar al coro parroquial San José de Limpio, con esta canción que es Chiquitunga del Paraguay. Con sencillez de corazón te das, y del Señor su bendición nos das, María Felicia, Beata de Dios. La vida consagrada que Dios te donó, y tu beatificación la agradecemos, María Felicia, Beata de Dios. Chiquitunga de los jóvenes, Chiquitunga del Paraguay, Chiquitunga de las familias, solo pido amor. Chiquitunga de los pobres, Chiquitunga del Paraguay, Chiquitunga de los enfermos, solo pido amor para amar. Con tu sonrisa y tu bondad, nos enseñaste al hermano a ayudar, María Felicia, María Felicia, Beata de Dios. Que tu vida santa nos lleve al Señor, y el hombre milagros a través de ti. Con aroma de jazmín, Paraguay, Perfumas tú la iglesia de Jesús. Chiquitunga de los jóvenes, Chiquitunga del Paraguay, Chiquitunga de las familias, solo pido amor. Chiquitunga de los pobres, Chiquitunga del Paraguay, Chiquitunga de los enfermos, solo pido amor para amar. Chiquitunga de los jóvenes, Chiquitunga del Paraguay, Chiquitunga de las familias, solo pido amor. Chiquitunga de los pobres, Chiquitunga del Paraguay, Chiquitunga de los enfermos, Chiquitunga del Paraguay, solo pido amor para amar. Yo que no formo parte de la organización Me dio piel de gallina A mí, por ejemplo, muy linda música Muy linda voz de todas las chicas Los muchachos también Y le veía a la licenciada Duarte Disfrutando Disfrutando y muy emocionada Y quería preguntarle justamente ¿Qué sentía al escuchar esto? Cuando grabaron todos La hermana que mi vecina que está enfrente mío Me trajo del portón Me hizo escuchar Escucha, me dijo Ya tenía piel de gallina Me gustó y me emocioné Y le haría unas lágrimas Pero estaba de alegría De contenta que estuvo ¿Estás preparando para el 23 de junio en la Oye? ¿Vas a estar ahí? Sí, tengo que estar Vos no podés pedir también por los levitas Porque ellos necesitan la misma compañía No hay problema Sí, porque va a estar un poco complicado Necesitamos cuatro Exactamente Son cuatro grupos De los cerca de 10 que hay en competencia Los que tienen que quedarse para la gran final Para estar en el estadio Pablo Rojas La Oya, ¿verdad? Son cuatro Yo también escuché a los seminaristas Que también me gustó ¿Te gustó también? Con todo el volumen en la tele Tenía mucho candidato entonces licenciada Bueno, mañana aparentemente se sabría ya La nómina de los finalistas Para el himno de Chiquitunga Y ahora sí Están con nosotros María del Rosario Brudin Victoria Ojeda Cristian Rojas Y Silvano Servín Del grupo Levitas Para cantarnos el tema Mujer Virtuosa Mujer Virtuosa De corazón sencillo De sonrisa dulce Fruto del amor Que anunciaba con ternura y alegría Tan piadosa Tan apasionada Testigo y cómplice de Cristo Libre y vencedora En Cristo En Cristo Cantemos y demos gracias a Dios Por la gloriosa mujer paraguaya Por todo el pueblo clama tu intercesión Por un Paraguay mejor Cantemos y demos gracias a Dios Por la gloriosa mujer paraguaya Por un Paraguay mejor Por un Paraguay mejor Por un Paraguay mejor Por un Paraguay mejor Presente deluante Por eso Por un Paraguay mejor Не 마� ¡Gracias por ver el video! 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 como esta primera mujer paraguaya beatificada y prontamente creo yo, pienso por todo lo que ya dije, el auge, la emoción, el cariño, el amor que se le tiene, prontamente vamos a tener una primera santa paraguaya. Ya, perfecto. Y Marilín Galeano, vos le conociste, decía Chiquitunga, cuando más que nada se llamó al concurso para esto y qué es lo que resaltas de todo lo que conoces de Chiquitunga. En realidad ya había conocido un poco la historia de Chiquitunga con una alumna que tenía que me había comentado que su mamá estaba enferma de cáncer y que recibió la visita de Chiquitunga en el hospital. Y nosotros en esa época teníamos juegos estudiantiles en el colegio, en el colegio parroquial San Roque González de Santa Cruz y entonces allí yo empecé a conocerla, Chiquitunga, nunca escuché. Y me dijo, sí, ella le curó a mi mamá, o sea, con el milagro que Dios obró, ¿verdad? Entonces empezamos a hacer una alegoría, recuerdo, del hospital de clínicas, de la mamá, de la Chiquitunga que se le apareció y le dijo, Ana María, vos te vas a curar y me tenés que ayudar a ser bien. Creo que está también, uno de los documentos que se presentó para la beatificación también es el milagro de Ana María. Y así conocí, pero a mí lo que me sorprende es cómo ella encaminó todo el trabajo que hicimos. ¿Por qué es difícil? Nosotros, por ejemplo, somos personas trabajadoras, no tenemos muchos medios. Se dedican exclusivamente a cantar, por ejemplo. Claro, ¿verdad? Nosotros generalmente nos reunimos y cantamos en la parroquia. Y tiene un costo esto. Y ni bien yo dije, esto va a ser muy difícil, donde vamos a sacar la plata para la grabación. Inmediatamente ya llovían los mensajes, las llamadas, la gente decía, yo voy a ayudar, yo quiero ayudar. Chiquitunga hizo mucho por mí y me emociona, ¿verdad? Porque se presentaban cosas que yo ni esperaba. Inclusive el padre, ahora que recuerdo, nos dio también la idea de agregarle la canción El Jazmín Paraguay, porque era su flor preferida. Y era una mañana en que nosotros estábamos preparando ya el video que iba a filmarse el domingo en la misa. Y yo me voy el jueves en un colegio que trabajo, en donde trabajo, cerca de mi casa. Y al dar la vuelta, en una esquina he visto una casa llena de jazmín paraguay. Y yo dije, esta es la flor de Chiquitunga, tiene que estar en el altar de Chiquitunga. Entonces le pedí por favor a la señora, en un segundo, ella me sacó toda la flor que tenía. Y un grupo también de la parroquia ayudó a armar el altar y a adornar. Te voy a contar algo. Se fue surgiendo la ayuda inmediata. Ni esperaba yo, ni un día, ni una hora. Así. Perfecto. Es increíble el marketing que hacen desde el limpio. Es impresionante. Porque yo hace rato, en el corte, leí un mensaje que enviaron al Twitter. Y decía, nos gusta el gusto, perdón, nos gusta muchísimo el grupo Levita. Sí, sí, bueno, ahora yo te voy a decir, qué lindo el coro San José. Qué lindo el coro San José. Y se copiaron el mensaje y enviaron desde otro número. Ah, mira, una campanita de campaña. Buenísimo, el coro estupenda, la música de Chiquitunga que sigue adelante. Sofía, soy desde el limpio, dice otro mensaje. Aquí en la ciudad del limpio estamos emocionados por la participación de nuestros compueblanos en este proceso tan importante de la beatificación de María Felicia. No solo representan al limpio, sino a todo el Paraguay, dice otro mensaje. Amén. Espera, que aquí dice... Vamos a leer todos los mensajes, muchísimos mensajes que están llegando. No, pero increíble. Pero bueno, Fito, para... No sea el programa, el coro, parroquiales, me llegan como 20 mensajes. Acá, Fito, de igual manera, sean o no electos estos grupos, todos van a estar en la olla el 23 de junio que viene, ¿verdad? Todos van a estar disfrutando del grupo que sea elegido. Yo no creo que ninguno de estos grupos no sea elegido. Así que vamos redondeando y le agradecemos sobre todo la visita a los representantes de estos grupos. Y sobre todo al Padre también que está con nosotros. Sí, gracias al coro parroquial San José Limpio, gracias al Grupo Levitas y que sea una fiesta el 23 de junio. Que sea así. Amén. Así sea. Bueno, nosotros tenemos que hacer una breve pausa. Bueno, vamos a hablar ahora, Fito, de este tema polémico que tiene que ver con la renuncia al presidente Horacio Cártez. Él necesita que el parlamento le acepte su renuncia para que posteriormente él pueda jurar como senador. Entonces ya estamos con dos invitados, Fito. Sí, le invitamos a Camilo Suárez, presidente del Partido del Movimiento del Socialismo. Fue candidato al Senado en estas últimas elecciones. Buenas noches, Camilo, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Fito, Patricia? Salín, ¿cómo estás? No sé si decirle ya senador electo o senador electo por el Partido Liberal Radical. A Cártez no se sabe cómo se le presenta todavía hasta ahora, presidente, senador electo o qué cosa. Entonces a Salín también no sé qué decirle. Si me dejan jurar. No. Vos no tienen ningún impedimento hasta ahora, Salín, así que puede ser senador. Gracias por venir. Bueno, Fito, antes de hablar con ellos, escuchar un poco su postura, vamos a ver un material sobre este tema y luego vamos a hablar con ellos. La vemos. Se acerca la fecha de la sesión donde sería tratada la renuncia del actual presidente Horacio Cartes, recientemente proclamado senador activo, por el TSJE. El tema será abierto solo si existe quórum y para ello se necesitará la presencia de 23 senadores y 41 diputados para así aprobar o no la dimisión de cartes a la presidencia y, consecuentemente, jurar como senador activo para el próximo periodo. En la Cámara de Diputados el tema está sentenciado con esa amplia mayoría cartista, pero en la Cámara Alta es donde el asunto tambalea. Los senadores electos del Frente Guasú, del Partido Liberal Radical Auténtico, del Partido Democrático Progresista, el Partido Patria Querida, dejaron varias sillas en el Teatro Lírico del Banco Central del Paraguay durante la proclamación de autoridades por parte del TSJE. Acto donde proclamó a dos expresidentes de la República como senadores activos, tras el resultado de las pasadas elecciones. Este gesto político preocupa al oficialismo, pues la renuncia de Horacio Cartes debe ser aceptada si él mismo quiere jurar con todos los senadores el próximo junio. De lo contrario, corre el riesgo que suceda lo mismo que con Nicanor Duarte Frutos en pasados periodos, donde el Pleno no se conformó para tomar su juramento. ¿Pero qué dicen las diferentes bancadas ante la presentación de renuncia del actual presidente? Por su parte, el Frente Guasú es contundente. De hecho, nuestra posición como bancada con relación al tema de la no presencia nuestra en la proclamación, es una señal de nuestro desacuerdo con, en este caso, el proceso violatorio de la Constitución Nacional por la cual, entre comillas, fue electo Cartes como senador. La bancada llanista del PLRA también asume con bastante contundencia su postura. Yo voy a acompañar la renuncia del presidente Cartes, así como también voy a estar presente porque estamos convocados el mismo día para el juramento. Y los que están bajo una lupa son los de la bancada de Colorado Añetete, donde los votos, al parecer, serán liberados. Yo he comunicado a la bancada que yo no voy a acompañar la sesión en el caso eventual de que el presidente renuncie. Y varios compañeros estamos en esa tesitura. Cada uno tiene prácticamente asumida una posición y esa posición va a ser expuesta ante el líder, comunicada al líder y a partir de ese momento. Nosotros vamos a estar hablando en ese momento. De esta bancada, los que no estarían de acuerdo con aceptar la renuncia serían Blanca Ovelar, Eduardo Peta, Luis Castiglioni, Arnoldo Vins y Oscar Salomón. En la ANR, el debate pasa por conservar la unidad y dar gobernabilidad al próximo mandatario. Aunque algunos aseguran que el caso Messer y su vinculación con Cartes habría sido el detonante para que la lista de posibles aprobantes disminuyera. Y en la mesa que les presentamos hoy, habrán sobradas señales de lo que ocurrirá próximamente. ¡Acompáñenos! Bueno, hay que decir que invitamos a toda la bancada del llanismo del PLRA. O sea, los buscamos a todos y también buscamos a muchísimos referentes de Honor Colorado y ninguno de ellos pudo venir. También referentes de Añetete, como por ejemplo Enrique Baqueta, Silvio Beto Velar, que sí están a favor de la aceptación de la renuncia del presidente Horacio Cartes. Bueno, Camilo, te voy a consultar. El presidente Horacio Cartes recibió, fue proclamado el viernes por la mañana. Al mismo tiempo, era presidente de la República y proclamado senador electo. Tal vez ahí viene un poco la discusión ya de por qué un presidente saliente debe ser senador vitalicio. No sé si tenés esa misma visión. Mira, imagínate vos que allá por el año 2006, creo que fue cuando se hacen las elecciones en el Partido Colorado, en la Junta de Gobierno, y Nicanor era candidato, se decía que era ilegal la candidatura de Nicanor, pero que se iba a consumar la ilegalidad en el momento en que Nicanor asumiera la presidencia de la Junta. Nicanor asume la presidencia de la Junta por fracciones de segundos. Fue un hecho simbólico. Dice, recibe el certificado y en acto seguido pide permiso. Nunca efectivamente Nicanor llegó a ser presidente del Partido Colorado. Pero por esas fracciones de segundos, se generó una movilización gigantesca, movilización que da origen al liderazgo de Fernando Lugo posteriormente. Se le acusó al Pleno de la Corte Suprema de Justicia de haber prevaricado por haber permitido que Nicanor pueda ser candidato a la Junta de Gobierno, porque la Constitución Nacional es clara, es taxativa. Allí no hay ninguna duda. El presidente de la República tiene dedicación exclusiva y excluyente a cualquier otra tarea. Entonces, cuando Horacio Cartes recibe el certificado de ser un senador electo, le proclaman, allí termina de perfeccionar la ruptura constitucional. O sea, no es solamente que el hecho de que, ah, mira un poco, es senador y presidente. No, no, en este momento hay una flagrante ruptura del orden constitucional. No es un dato menor. Repito, con Nicanor se movilizó todo el país. Con Cartes, más allá de los comentarios, no pasa nada. Ahora, Salim Buzarquis, ustedes en el PLRA tomaron una postura, inclusive lo escuchábamos a ustedes decir que esta decisión de la Corte Suprema es nula, por lo tanto, no debería jurar Horacio Cartes en este caso. ¿Qué va a pasar con los parlamentarios liberales que lleguen a participar de la sesión de renuncia, o cuando se trate de la renuncia de Horacio Cartes, y que aprueben la renuncia? ¿Hay mandato imperativo? Es lo que decidieron en la asamblea, en la convención del partido. Bueno, en primer lugar tenemos que aclarar que el cumplimiento de la Constitución Nacional es imperativo para cualquier ciudadano, y más para el presidente de la República. Ahora, es importante aclarar algunas cuestiones, porque este tema del juramento o no del presidente de la República, hay sectores que quieren minimizar. Dicen, ¿y qué tanto va a cambiar en el país si es o no es senador? Lo que tenemos que entender es que cuando no hay seguridad jurídica, no hay calidad institucional, y cuando en un país no hay calidad institucional, no solamente vacila la democracia, sino que tiene una implicancia muy negativa sobre el país. El país, y bueno, no solamente el Paraguay, todos los países del mundo son calificados a diario, hay calificadoras de riesgo país, que es lo primero que miran, si hay seguridad jurídica, si se cumplen las leyes, si el propio presidente de la República viola la Constitución Nacional y la Corte Suprema no acata, yo como ciudadano, ¿por qué tengo que pagar mis impuestos? ¿O por qué no me pueden cambiar todo el sistema tributario? O sea, esos son mensajes, son señales. Y tiene que ver mucho con la generación de empleo, tiene que ver mucho con la salud pública, con la educación, bueno, el presupuesto es ley de la nación. O sea, cuando vos, hay una ruptura institucional, y bueno, de ahí yo si quiero cumplir la ley, cumplo. Ahora, no solamente eso, a mí no me sorprende que no quieran venir a defender lo indefendible, porque esta no es una cuestión personal contra cartes ni nadie. La Corte, entre comillas, dice que ellos interpretaron la Constitución Nacional. ¿Cuándo se interpreta, llámese el ordenamiento legal o la Constitución, cuando, según la hermenéutica jurídica, cuando hay una laguna legal, cuando hay alguna contradicción, cuando hay un vacío legal? En este caso, ¿qué contradicción hay? La Constitución Nacional dice, imperativamente, será senador vitalicio. Y acá, ¿qué ocurre? Hoy el presidente de la República, aparte de ser presidente de la República y romper con el equilibrio de poderes, que es la piedra fundamental de la democracia, si jura, va a ser senador vitalicio, por un lado, y nunca renunció a ser senador vitalicio, y va a ser senador activo. Y eso le puede ubicar en la línea de sucesión. De vuelta. De vuelta. O sea, si hay alguna cefalía, llámese... Suponiendo que Nicanor llegue a jurar... Por algún motivo, él puede volver a ser la presidencia de la República otra vez. Bueno, entonces, los constituyentes, hay que entender el espíritu de las leyes y de los constituyentes. Justamente porque la reelección está prohibida, se apeló a la figura de la senadoría vitalicia. Entonces, no es una cuestión de capricho nomás, una cuestión porque somos de otro sector, otro partido. Eso, por lo menos, yo quería explicar de entrada. Ahora, respecto a esta decisión que tomó el PLRA de que los parlamentarios, ya sean senadores y diputados, no acepten, no den el quórum, más que nada quórum, porque acá el problema no es tanto la aceptación o no la renuncia a Cártes, sino darle quórum, porque él tiene votos de sobra en la Cámara de Diputados, por ejemplo. En este caso, el quórum no es el gran problema. Ahora, ¿hay mandato imperativo para los legisladores? Por más que el PLRA haya dicho que no se puede aprobar la renuncia del presidente Horacio Cártes, no hay ningún tipo de castigo, no puede haber para ningún parlamentario. ¿Cómo van a manejar ese tema? Bueno, no hay mandato imperativo en el sentido de que el partido no puede imponer, pero, vuelvo a repetir, que el cumplimiento de la Constitución Nacional sí es imperativo. Y el Partido Liberal, al igual que cualquier partido político, tiene su estatuto, tiene su directorio. Si yo pertenezco a un partido, después de un largo debate, y voy a hacer lo que me da la regalada gana, y bueno, ¿para qué estoy en un partido entonces? Me voy y fundo otro partido. Así como el partido, cuando vos firmás la afiliación a un partido, decís claramente, yo me someto a estas reglas de juego, yo voy a respetar los estatutos, voy a respetar la convención, voy a respetar el directorio. Entonces, también el partido tiene la facultad de decir, bueno, a partir de ahora, hermano querido, o quien sea, vos ya no perteneces a filas del partido. Pero el Cártes finalmente termina dividiendo nuevamente al PLRA. Camilo, yo lo que te quería consultar es, aquí se habla mucho de la Corte como la institución que tiene que interpretar la Constitución, pero en esta interpretación había intereses creados muy fuertes porque quien termina siendo vicepresidenta de la República era ministra de la Corte y es una de las que rechaza la acción de inconstitucionalidad para impedir, digamos, la candidatura de Horacio Cártes, Alicia Pucheta. Mira, eso es clarísimo, pero déjame permitirme, Fito, retroceder un poquitito a la discusión que tenían anteriormente con respecto al tema del mandato imperativo. A ver, yo creo que aquí se banalizó toda la discusión con respecto a este tema del mandato imperativo, se confunde todo y nunca se discute con rigor. El mandato imperativo, ¿qué sería? Que el partido sea el dueño de la banca y le diga, si vos no botas así, yo te saco la banca. Eso no existe, eso no existe. Ahora, claramente, un partido político como cualquier otra asociación civil, por ejemplo, un club o una iglesia, establece sus bases políticas, ideológicas, filosóficas. Vos podés ser miembro de ese club o de esa asociación en tanto y en cuanto cumpla eso. Andá vos a cualquier club social y decís, no, yo voy a entrar acá como yo quiero vestido. No te sacan. No, la constitución garantiza mi libre expresión. Sí, hermano, pero acá estás en un club donde vos te ceñís a estas reglas, a estas normas. Entonces, es una discusión que yo no sé por qué, o sea, sé por qué, porque no conviene hacer con rigor. Claramente el Partido Liberal, el Partido Colorado o cualquier partido puede expulsar de sus filas a un legislador que no vota la directiva del partido. Eso no es mandato imperativo. Por ejemplo, el Partido Colorado podría haberle expulsado a Óscar González Daer, lo que no significaba que Óscar González Daer perdía la candidatura ni tampoco la banca. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió aquí? Cuando el Partido Liberal actuó en consecuencia diciendo que estos legisladores que votaron en contra línea del partido van a ser sancionados, interviene la Corte Suprema de Justicia, pero más como un actor que fácticamente impone un poder para beneficiar a un bloque que en ese momento era el cartismo. La Corte Suprema de Justicia, pero desde el inicio de la democracia en Paraguay, pero más en los últimos dos periodos, se acentuó mucho el papel de la Corte como un poder no electo democráticamente, un poder fáctico donde los ministros están absolutamente blindados y deciden la vida y el futuro de cualquier persona. Porque lo que dice la Corte Suprema, por más que vos digas, pero es una locura lo que están resolviendo, tiene fuerza porque después está en la fuerza represiva y el orden para proteger eso. O sea, lo de Alicia Pucheta fue algo tan vergonzoso que ella falla y después renuncia de suma a la vicepresidencia. En cualquier país civilizado del mundo, eso era un escándalo social. Ella se hubiese inhibido en ese caso, mínimamente. Mira, no solamente se hubiese inhibido, Pati, no podría ni siquiera estar en la lista de quién podría ser vicepresidenta de la República, aunque se inhiba, porque vos podés decirte, yo me inhibo pero le pongo a una persona que va a votar el sentido que yo quiero. O sea, es desvergonzado. Pero fue un acuerdo con toda la Corte Suprema o fue un acuerdo con Alicia Pucheta? Mira, vos sabés que estaba hablando allí antes de entrar con una persona que va a estar después como invitada y estábamos haciendo algún recorrido histórico del Paraguay. Y en el siglo XX y ahora que tenemos el siglo XXI, probablemente solamente dos personas consiguieron construir tanta hegemonía en el control del poder, que son Stroessner, pero Manu Militari, por una dictadora militar, y Horacio Cartes. Ningún presidente de Guasmosi hasta ahora consiguió determinar su poder amarrando tan fuertemente el poder. Termina su periodo de gobierno y no hay ningún sobresalto real. Hubo muertes y todo en este gobierno, pero termina él, controla la Cámara de Diputados. Controla mal que mal la Cámara de Senadores. La discusión ahora es, ¿va a jurar o no va a jurar Cartes? Y he visto el informe que estaban haciendo ustedes, decían que cinco senadores del coloradismo Añatete no están a favor. Yo por lo menos los registros que tengo no son cinco, son tres. No, son solamente tres. Blanca Velar, Arnoldo Vins y Eduardo Pérez. Claro, porque la duda está entre Luis Castiglioni y Oscar Cachito Salomón. Ellos supuestamente están en duda. Cachito Salomón dijo que hay que contar la novela y hay que darle ya la posibilidad. Con él tiene 23 votos clavados. Exactamente. Con Castiglioni 24. Exactamente. Muy justos. Es súper justos. Pero tienen los votos porque el Partido Liberal, y con todo respeto que está aquí un liberal, yo no soy liberal, pero me voy a meter un poco en la interna del Partido Liberal, no es que se dividió ahora. El Partido Liberal tiene esa dinámica. Después de la caída del liderazgo de la INO, que era bastante hegemónico, siempre el Partido Liberal tuvo una parte ultra oficialista, que le hacía de pata al gobierno de turno, porque había un sector colorado que era ultra opositor. Entonces, es como que el sector del oficialismo colorado, que va por la tangente porque va a la oposición, es simplemente recuperado por un sector del Partido Liberal que hace de oficialista. Y ahora le vemos a cinco senadores del segundo partido de oposición, diciendo, me importa un pito lo que resuelva la dirección de mi partido. Yo voto por Cartes. Bueno, ¿y qué va a pasar con el Partido Liberal? ¿Van a dar quórum los llanistas? Mañana, aparentemente, el presidente Cartes presenta su renuncia y el miércoles se trataría de esto. ¿Los llanistas podrían dar quórum? ¿Y qué va a pasar a partir de ahí con el Partido Liberal? Mira, yo coincido con el análisis que hizo Camilo sobre el partido, pero casualmente es la misma gente de siempre. En todos los gobiernos, es el mismo grupo de siempre que se acomodó a todos los gobiernos de turno. Y Cartes dividió a la sociedad paraguaya en dos, incluidos medios de comunicación, te diría hasta la iglesia, y algunos no creerán, grupos económicos. Él tiene dos bancadas, una colorada y otra liberal, y algunos sueltos por ahí. Nosotros no cambiamos de postura, no vamos a cambiar. Nosotros no nos mantenemos firmes. La directriz del directorio, en este caso, es no dar quórum. Y, por supuesto, por lo menos una postura muy personal, eso se analizará, hay un tribunal de conducta. Nosotros vamos a tomar medidas completas. Y yo, por mí, ¿por qué no se van con Cartes? ¿Por qué no nos fundan para... ¿Te refería al sector de Blas Llano, que directamente se muda al coloradismo? Que se vayan con Cartes, va a ser mejor. O sea, ¿qué hacen en el partido liberal? Un partido que siempre defendió la democracia en la época de la dictadura. Hay mártires, hay exiliados. ¿Qué hacen en el partido? Ahora, una consulta, Salín y Camilo, también. Una vez que el presidente Horacio Cartes logre, porque así como viene en la mano, aparentemente va a lograr que dentro del parlamento le acepten la renuncia. Ya no hay forma de parar que él pueda jurar. Porque, ¿cómo hacer cuando llegue el día del juramento, estén todos los senadores, los diputados? Uno no va a sacarle el brazo y decirle, ah, no, vos, Cartes no podés jurar. Él va a estar en el grupo. ¿Qué pasa? Mira... ¿Va a jurar? ¿Ya es senador? Si me permitís una opinión. La Constitución Nacional, en uno de sus artículos, habla, pero con tanta exactitud, sobre dos cuestiones. Uno, la de defender la Constitución Nacional por todos los medios al alcance y el derecho a resistir. O sea, no es nada nuevo. La desobediencia civil, que ya lo hizo Gandhi, que lo hizo Martin Luther King. El pueblo tiene que resistir. La gente se tiene que movilizar. Si hay una cuestión medio tibia, la hay, ah, demasiado fácil es, ah, ya juró, ya está, se acabó. No, no, no. Esto tiene y va a tener implicancia muy fuerte sobre el futuro del gobierno. Yo no me voy a meter en las decisiones del futuro gobierno, pero esto va a ser un problema para el gobierno. No, o sea, porque cuando vos rompes el orden institucional, siempre trae cola. Yo te aseguro que va a ser así. Y bueno, lo único que no podemos decir es, ya está, la Corte ya interpretó, nosotros no podemos lo hacer nada. O sea, hay que tener un poco de dignidad. Por lo menos nosotros estamos hablando de que vamos a movilizarnos y vamos a hacer lo que sea y no vamos a dar vuelta a la página con esta cuestión. Pero técnicamente, en términos procedimentales, recordemos nosotros lo que fue el Parlamento, el Congreso que asume en el 2008. Tito Zaguir era el presidente de la Cámara de Senadores y él no convoca a Nicanor de Frutos. Y a partir de allí le convoca al titular que había quedado en la secuencia y asume, se genera toda la controversia con el TSJ y compañía, pero Nicanor en cinco años no consiguió jurar. Pero es muy diferente, Camilo, a lo de Cártes. Era otra sesión. Porque Nicanor no, porque Nicanor no renunció a la presidencia, como Cártes sí lo está intentando. No le aceptaron la presidencia a Nicanor, claro. Porque él no quiso dejar la presidencia. A ver, de que se podría encontrar algún resquicio en un hueco, se puede encontrar. Así como encontraron resquicios y huecos para justificar la sesión MAU de marzo del año pasado con el tema de la enmienda, así como encontraron... Jurídicamente se acomodan las cosas en base a la correlación de fuerzas. Esa es la realidad. No es que esté bien o que esté mal, que te gusten, no importa. Si es cierto que existen interpretaciones diversas, cuando la gente se moviliza y se manifiesta, eso es lo que hace torcer hacia un lado, hacia el otro lado la balanza. Esa es la realidad clara. Es muy concreta. Si no hay movilización, no hay resistencia, Cártes va a jurar. Esa es la realidad. Pero en términos de gobernabilidad, ¿va a ser un problema para Mario Abdo o va a ser un aliado para Mario Abdo? Porque lo que se plantea es que aparentemente hay un acuerdo de Mario Abdo Benítez con Horacio Cártes para que él se acepte su renuncia y para que jure. ¿Hay un acuerdo o no hay acuerdo? ¿Va a ser un problema para Mario Abdo o va a ser un aliado para Mario Abdo? Salim, te tiro la pelota. Mira, yo creo y vamos a hablar pensando en el país, no en lo que le conviene al Partido Liberal ni al Partido Colorado. Tenerle a Horacio Cártes entrando por la ventana en el Senado, claro que es y va a ser un problema para el gobierno. Una cosa es que esté afuera, otra cosa es que esté ahí mismo en el Senado como padrino político, como lo hizo. O sea, no es un hecho casual que él termine la presidencia con tanto poder hasta ahora manejando la Cámara de Diputados, mayoría, su propia bancada en el Senado. Entonces yo estoy seguro que sí va a ser un problema para el gobierno. Y te agrego más, imagínate si se empieza a instalar el tema de la constituyente. O sea, directamente el tema ya va a ser la reelección. Claro, para dejar claro, Cito y a los invitados también, yo hablaba con varios referentes, con Calega Laverna, con Juan Ernesto Villamayor, que es el ministro designado del Ministerio del Interior y también el ministro político, como él se definía. Yo dije, nunca hubo un acuerdo ni una promesa de parte de Marito a Cártes porque Cártes nunca le pidió a Mario Abdo que le acepten la renuncia. Pero eso no conlleva a que no exista ahora un acuerdo, por ejemplo. Pero sería muy torpe de parte de Horacio Cártes no llegar a ese acuerdo. Hizo acuerdos con respecto a Pucheta, hizo acuerdos con respecto al impuesto al tabaco, hizo toda serie de acuerdos y no le va a pedir el acuerdo sobre la renuncia. Para mí, es un discurso político. Yo creo que no le pidió en su momento, pero que sí, ahora están hablando. Pero yo no creo que antes le haya pedido el acuerdo. Conociendo a Cártes, no creo que antes. Yo creo que sí. Yo creo que se negoció todo un paquete y que la negociación viene el 18 de diciembre del año pasado. Porque cómo Mario Abdo va modificando su propia performance es brutal. Él le gana el 17 de diciembre contra todo el poder. Le gana al hombre más poderoso del Paraguay. Mario Abdo tenía una legitimidad gigantesca. Mario Abdo no tenía nadie que le pueda hacer sombra. Y en las elecciones como que se va desdibujando por todos los condicionamientos que hace Cártes, al punto que le obliga a aparecer en publicidades televisivas Cártes con Marito. Y miren que es algo que se minimiza mucho. La diferencia entre Mario Abdo Benítez y Efraín Alegre, el candidato de la alianza, es de nada más de 3,5%. Nunca antes del 89 hasta ahora la diferencia fue tan escasa. ¿Cómo se explica que haya sido tan escasa la diferencia teniendo Mario Abdo una ventaja tan grande y tan abrumadora ya por diciembre-enero? Porque evidentemente esa proximidad con Cártes le fue quemando al capital político. Entonces, primera respuesta a la pregunta que colocaban. Yo creo que tenerle a Horacio Cártes en el Congreso para Mario Abdo es tenerle a su secuestrador allí, al lado, habilitado. Que le mire, le controle la hora que va a entrar, la hora que va a salir, le va a coaccionar. Mario Abdo no tiene el poder y el liderazgo que tenía Cártes cuando asume la presidencia. Cuando Cártes asume la presidencia, él era el único factotum de la política paraguaya al punto que recordarán ustedes que inmediatamente después la Junta de Gobierno toma decisiones aleccionadoras para sus cuadros legionarios. Le expulsa a Perla de Vázquez, por ejemplo. O sea, manos duras. Él impone una sola línea. Mario Abdo, si es que llegare a liberar los votos ahora, va a demostrar que no tiene autoridad ni siquiera con su equipo. Pero no va a ser la primera vez que Mario Abdo ya ahora, después de haber sido electo presidente, está dilapidando su autoridad. Lo primero fue cuando él mismo le contradice a su ministro de Salud. Mazoleni decía en los medios de comunicación que estoy a favor del impuesto al tabaco y daba argumentos científicos de por qué es importante eso. Al día siguiente, los parlamentarios de Añetete votan con el cartismo. En diputados, pero no en Senado. En diputados, claro, sí, por supuesto. Pero vos podés también teatralizar las cosas. Aquí hacemos aquí. ¿Y por qué si vos decís que Horacio Cártes le va a hacer más o menos que va a poner el palo a la rueda a Mario? ¿Por qué él querría que entres entonces, por ejemplo, Cártes? Porque ellos tienen una lógica. Vos podés, en la historia, se puede romper el estatus cubo solamente de una manera básicamente, que es cuando la llamada sociedad civil o los sectores sociales salen y brum, irrumpen y desbordan los moldes. ¿Cómo el año pasado se paró la enmienda? Y fue con la gente. ¿Cómo se pararon marzo del 99, etcétera, etcétera? Fue con la gente. Entonces, Mario Abdo viene de una tradición política donde las cosas se arreglan entre cuatro paredes. Entonces dice, nosotros no nos tocó religionario, vamos a entendernos. La vamos a dar HC tal ministerio y tal cosa y tal negocio y él nos va a dar tal cosa. Lo que nos entienden es que Horacio Cártes es un poder fáctico, no solamente en Paraguay. Horacio Cártes, mucha gente le subestima. Uno puede no estar de acuerdo con Cártes, pero subestimar la Cártes es una estupidez. ¿Alguien piensa sinceramente que el reconocimiento de Jerusalén como capital del Estado de Israel contraviniendo resoluciones de Naciones Unidas es una locura nomás de Cártes? Es una tontería. Cártes está vinculado a carteles que llegan incluso a Oriente Medio. Entonces, Mario Abdo le tiene a un tipo con tanto poder diciéndole qué hora es ahora. Bueno, mañana al mediodía... La pregunta, la pregunta. ¿Y por qué tanto quiere ser senador de ti? ¿Usted habla de la inmunidad parlamentaria? No es cualquier político. ¿Qué hace la justicia paraguaya la fiscalía? Imagínate, y no lo digo como Alicia, respecto al contrabando, el tema del lavado de dinero ahora, evidentemente, en un grupo de poder, no solamente una persona, hay un montón de cuestiones atrás de esto. Y los que acompañan el juramento de Cártes y los que hacen quórum son cómplices de Horacio Cártes. Bueno... Nosotros vamos a estar ahí, comprenda seguridad. Bueno, Salim, Usar y Camilo Suárez le agradecemos bastante por estar aquí en señales. Vamos a seguir discutiendo porque, Fito, esto va a ser el tema de la semana y de la otra semana también. Mañana, aparentemente, Horacio Cártes presenta su renuncia e inmediatamente se reuniría a la bancada de Colorado en NTT para definir cuál es la postura. Bueno, esta semana hubo una discusión sobre el actuar del grupo Lince, este grupo especial de la policía, este grupo que, de alguna manera, pidió supuestamente a un joven que se saque el piercing que tenía, en otra ocasión le hizo hacer lagartijas a otro. Se habla bastante hasta qué punto llega el rol o el poder legal que tiene en este grupo especial de la policía y para eso, Fito, ya tenemos dos invitados para discutir un poco este tema, ¿no? Sí. Antes aclarar que también invitamos al comandante de la Policía Nacional, invitamos a la jefa de Relaciones Públicas de la Policía Nacional, al jefe de la agrupación Lince, al viceministro del Interior para que puedan hablar y dar la versión desde las autoridades del Ejecutivo y de la Policía Nacional con respecto a los videos que se viralizaron y todos ellos se excusaron y además nos dijeron que los efectivos del grupo Lince no están autorizados a hablar ante los medios y que tampoco pueden venir a los medios de comunicación con sus motos a hacer ningún tipo de exhibición. Lamentablemente, sí lo hicieron en otro medio. Sí. En el mes de marzo se fueron con sus motos, hablaron, mostraron absolutamente todo, pero ahora que nosotros los convocamos no tienen autorización y no pueden venir. Yo creo que en el otro medio cuando fueron no había personas con quien debatir, eran solamente ellos, parece que se resisten al debate o al menos a explicar frente a estos invitados. Hecha esa aclaración, los recibimos aquí al doctor Oscar Ayala de CODEUPI, Organización de Derechos Humanos. ¿Qué tal, Oscar? ¿Cómo te va? Bien, Fito. Buenas noches. Buenas noches, Patricia. Un saludo a la audiencia. Gracias por venir. Y al doctor Vasconcelos también. Y al doctor Jorge Vasconcelos, abogado, quien en diversas oportunidades ya mantuvo una postura con respecto al accionar de la policía. ¿Qué tal, doctor? Buenas noches, Fito, Patricia, doctor. Gracias, doctor, por venir. Decías, antes de la nota tenemos un material, Fito, ¿no? Sí, para tener un poco una idea de estos dos videos que se viralizaron. En uno de ellos le están haciendo hacer lagartijas a unos chicos y en otros le están pidiendo entre comillas que se saque el piercing. Veamos. El grupo Lince es un orgullo para la policía nacional, es un orgullo para el gobierno nacional y no hay secretos en el grupo Lince. Se seleccionó a los mejores, se los capacitó y se les dotó todos los recursos que necesita. Ahí podía ser posible de que el grupo Lince en Asunción podía venir a darnos mayor seguridad. El 26 de abril pasado el grupo de unidad táctica motorizada especializada de la policía nacional, más conocido como Grupo Lince, cumplió su primer aniversario como grupo táctico dentro de la policía. Creado para combatir la inseguridad en la urbe, atrapar a motochorros y otros asaltantes callejeros, agentes de este grupo han demostrado que sin importar las adversidades, su trabajo es aprenderlos. Hoy la unidad motorizada está integrada por más de 180 agentes egresados de la academia de policía o del colegio de policías. No superan los 30 años y mantienen un duro entrenamiento físico. Además de la capital, tienen centro de operaciones en Ciudad del Este, Encarnación, Caguazú, Pedro Juan Caballero y Coronel Oviedo. Según datos de la policía, las denuncias de asaltos callejeros disminuyeron en un 40% desde la aparición de este grupo. Pero todos sabemos que la línea es muy delgada. El grupo estuvo bajo la lupa esta vez no precisamente por sus hazañas positivas. El caso de un joven de Caguazú siendo abordado por agentes lince para persuadirlo a que se quitara el piercing que llevaba puesto, dio que hablar. Este video encendió las redes y otras denuncias y antecedentes fueron recordados. Este agente lince cacheteó a un joven en vía pública porque no contaba con documentos. El agente alegó que mataba mosquitos. Y a través de este video los vecinos denunciaron prepotencia de un agente. Además el polémico uniforme y el uso o no del portanombre también es tema de discusión. No se pierdan este bloque porque hoy en Señales analizamos el actuar del grupo lince a un año de su creación. Bueno Fito ¿te parece si empezamos con el doctor Eva Concelo al llegar acá decía que mucho que ya me retaron hoy decía el doctor porque él bajó algunas posturas en las redes sociales no es cierto no es cierto doctor no por el solo hecho de haber anunciado que estaría conversando con ustedes sí me dijeron que era que era no es cierto no es cierto no es cierto no es cierto ¿Eso quiere decir que vos estás de acuerdo? No, no, no discuto con aparato, así que no deje pasar. Bueno, esto que vimos, esto que vimos del piercing, el cachetazo, el oficial del grupo Lince que dice nosotros tenemos orden del presidente de que si hay alguien que huye, le disparemos. ¿Esto es legal? ¿Es un abuso de autoridad? ¿Qué es? Es absolutamente ilegal, es absolutamente ilegal. El problema se plantea, y quiero dejar en claro, de que en el sistema de represión del delito contar con este tipo de grupos de reacción inmediata, etcétera, etcétera, es razonable. Es decir, no hay nada criticable en eso y es posible que las estadísticas que presentan sean un poco maquilladas pero tengan algún viso de seriedad. El problema es que nosotros en el Paraguay no tenemos la figura del abuso de autoridad del abuso de poder como delito que sí está previsto en el Código Penal Argentino, en el Código Penal Brasilero en el Uruguayo, en el Chileno, en el Mexicano. Entonces, suceden este tipo de situaciones y se genera la reacción de protección del órgano hacia su agente y la reacción de la sociedad en contra de este tipo de grupo. Entonces, se discute de que el grupo es malo. No es que sea malo. El problema es que no tenemos una legislación adecuada que nos proteja de los abusos, no solamente de estos agentes policiales, sino de todo el resto. Ahora, doctor Oscar, allá la gente dice, pero ¿qué es lo que tanto le pidió nomás que se saque el piercing? ¿Qué es lo que tanto le hizo hacer nomás una lagartija? ¿Qué es lo que tanto una capeté nomás le dio? De alguna manera, lo que se cuestiona es cómo alguien va a decir qué color de pelo puedes usar, qué aros puedes ponerte por la oreja, por la nariz, por la boca. ¿Hace recordar cómo en la época dictatorial, aquel que tenía la melena, el pelo un poco largo, era llevado a la comisaría, le pelaban y le soltaban? Claro, no sé. No, definitivamente, o sea, está claro que todo ese tipo de actitud de comportamiento de la policía es absolutamente inconstitucional, hablando de las inconstitucionalidades que se vienen dando a nuestro país. Esta forma de actuación de la policía que establece antes que el principio de inocencia de la persona respecto a la cual hace el operativo, el principio, digamos, de sospecha de la misma, basada, por ejemplo, en la criminalización misma de la expresión corporal, como es el caso del piercing o cultural o, en fin, hemos visto tantas formas de criminalización a lo largo de estos años que esta simplemente es una forma como un poco más refinada y yo diría incluso comunicacional y políticamente instalada por el gobierno. O sea, el problema de seguridad que afecta a la sociedad definitivamente es cierto. O sea, hay un conjunto de hechos que nos dan la pauta de que el tema de seguridad es una cuestión central. Pero, ¿cuál es la respuesta que estamos viendo aquí? Es una respuesta que está basada únicamente en la conformación y actuación de un grupo policial sobre un fenómeno de criminalidad que tiene que ver, digamos, con este tema que llaman motochorro, la gente en las calles, que descuida completamente el aspecto más integral del mismo. En ese sentido, hace poco escuchaba al ministro del Interior anunciado para el próximo gobierno que me pareció bastante atinada a su intervención al caracterizar el problema de seguridad que tenemos en el país como algo que no puede ser abordado únicamente desde un punto de vista policial, sino que tiene que atender un conjunto de otros factores. Y en ese sentido, creo que asistimos a un momento de nuestra historia reciente en donde las políticas sociales han fracasado o no han existido en términos de lo que se debería haber dado y en donde esa situación de pobreza y de pobreza extrema está generando fenómenos como, por ejemplo, el hecho de que tengamos 100 mil jóvenes fuera del sistema educativo. Esas personas terminan siendo vulnerables a los grupos delictivos y terminan, infortunadamente, también delinquiendo. Y es la única gente que es perseguida. Entonces, se monta o se construye un relato de la delincuencia basada en el aspecto de las personas, en que si uno tiene un determinado aspecto físico o un determinado comportamiento social, puede ser sospechado de pertenecer a alguna pandilla o de haber cometido algún hecho punible y, bueno, el Estado reacciona frente a eso. Es algo absolutamente, desde luego, inconstitucional. Es una manera de ver las cosas que no se compadece con las obligaciones que tiene el Estado. El Estado no puede presumir que uno es responsable de un delito simplemente por el aspecto que tiene. Ahora, si es ilegal, si es un abuso de autoridad y ese abuso de autoridad no está dentro de nuestro código, no está tipificado y si no queremos decir el grupo lince tiene este tipo de malos procedimientos, procedimientos irregulares, ¿cómo identificar al efectivo del grupo lince que comete una irregularidad si no tienen portanombres, si tienen pasamontañas, si no usan ni siquiera chapa? Sus vehículos ni siquiera tienen chapa. Estamos a merced de que la policía haga un sumario, que es lo que dice que van a hacer, y que de ese sumario resulte algún tipo de sanción que nunca vamos a conocer, cuando en realidad lo que encontramos es una defensa corporativa del grupo lince por parte de la policía. Sí, de hecho, el portanombre es una garantía para el ciudadano. De la misma manera que el uniforme es un distintivo de autoridad, el portanombre es una garantía. No existe ninguna razón para que un policía no lleve su identificación al pecho. Yo sinceramente creo que una investigación policial, un sumario policial, y el resultado de ese sumario no va a arrojar absolutamente nada, porque esto es un problema de ideología. Es como dice el doctor, El Estado tiene la obligación de presumir que yo soy inocente y el trabajo de demostrar que soy culpable. Pero parten de la hipótesis de que todos somos sospechosos. Yo nunca entendí y discutí con muchos policías intentando que me explicaran qué era la actitud sospechosa. Nadie me supo decir. Pero si no hiciste nada, no tenés nada que esconder. Es el argumento que da la mayoría. Ah, no, pero si vos sos inocente, tenés que irte preso con ellos o tirarte y hacer lagartija, por ejemplo. O sea, a mí me interesa que el grupo Linz esté en las calles, pero respetando también el derecho humano y que la gente no tenga miedo a usar A o B peinado porque mañana le van a tirar al piso a hacer lagartija o le van a sacar lo que tengan por el cuerpo. A mí me interesa que estén todos los cuerpos policiales, los cuerpos de seguridad, en la calle, brindando seguridad al ciudadano, pero respetándole sus derechos. Porque eso forma parte de la seguridad del ciudadano. La Constitución Nacional es absolutamente clara. Establece la garantía de la libertad y dice textualmente nadie está obligado a hacer lo que la ley no ordena ni privado de lo que ella no prohíbe. No me va a quedar bien, pero puedo usar aros, puedo usar piercing, puedo usar tatuaje. Yo he tenido un caso donde la policía urbana especializada llevó detenido a un joven porque tenía tatuaje y mal aspecto. En su oportunidad eso se dio a conocer a la prensa. Por suerte, el Ministerio Público reaccionó a tiempo, le liberó al chico, pero no se tomó el trabajo de investigar y perseguir la privación ilegal de libertad. En el caso que vimos en el video donde mataba mosquitos. Sí. Muy fuerte, por cierto. Eso es delito. Eso es delito. Ese agente policial tendría que estar procesado. Y mientras no sea procesado y no sea castigado, va a existir la posibilidad de que otros sigan el ejemplo. Total, es impune. Ahora, Oscar, hay como, digamos, dos caras de una moneda con respecto al grupo Lince porque la gente lo caracteriza no solamente como un grupo que persigue a un sector bastante violento y peligroso que son los motos asaltantes que asesinaron a mucha gente. Los identifica y los caracteriza también como un grupo alejado de la corrupción de otros grupos policiales porque no los ven al grupo Lince como un sector que esté, digamos, metido en ningún tipo de cuestiones raras o irregulares. Pero ahora están saltando estas denuncias. Incluso había una denuncia de una trans que había sido bastante maltratada, que contó... Nosotros intentamos hablar con ella, no la ubicamos en este caso. Creo que Fito fue el primer caso de actuación cuestionada que tuvo el grupo Lince. O sea, una persona, una trans, por la calle, le pidieron que... ¿Hay una añoranza de la mano dura? ¿Hay una cuestión de que ante tanta delincuencia se va a ser permisivo con este tipo de actuar de la Policía Nacional? Sí, a ver, ese es un tema como de fondo que me parece clave para entender este tipo de fenómenos. Yo creo que lamentablemente tenemos que aceptar como un hecho de que existe un... no sé si un consenso, pero un sector como mayoritario a nivel social que concibe una política de seguridad en términos de esto que solemos llamar mano dura, como una opción o como una manera de actuar. Y bueno, eso se expresa también a nivel político, en lo que es el estronismo, tiene como muchas manifestaciones definitivamente. Si a eso le sumás el dato que, por ejemplo, cuando hablamos en términos de derechos humanos, o sea, los derechos humanos como tal y ni hablar muchas veces las organizaciones y los activistas de derechos humanos son estigmatizados por referentes del gobierno mismo, por dirigentes de alto perfil político en el Congreso como el año pasado, bueno, uno casi puede encontrar ejemplos a diario. Uno tiene como un cóctel muy peligroso, una sociedad que se manifiesta favorable a la aplicación de políticas de mano dura, una clase política que atiza ese ambiente social estigmatizando cualquier tipo de reivindicación de derechos humanos y con eso, bueno, tener como el escenario servido para lanzar a las calles un cuerpo de policía como este y con licencia para cometer todo tipo de abusos. Yo creo que eso es bastante delicado y el hecho de que no estén contaminados con la corrupción, bueno, es lo que se espera, eso debería ser algo propio, pero estamos hablando también por cierto de un cuerpo de policía como muy nuevo, o sea, estamos hablando de un cuerpo de policía que empezó a operar, creo que decían un año en el reporte de prensa que salía antes y hay cuestiones, lo que a mí me preocupa es que se están como normalizando muchas cuestiones, esto que mencionaba el doctor Vasconcelos, el tema de que el funcionario policial no pueda ser identificado, algo tremendamente grave, o sea, algo que colisiona contra toda política de transparencia, o sea, si uno se fija en los estándares de actuación policial que están diseñados a nivel del sistema interamericano, o acá mismo por los reglamentos policiales, o sea, una primera obligación de la policía es poder mostrarse, o sea, saber quién es, o sea, uno debería poder saber acá, no conocemos el nombre, se cubre en el rostro, y bueno, y ante eso no hay como una explicación razonable, y salen estas, yo al comienzo pensaba mucho, cuando uno ve esos memes sobre las reacciones o las respuestas o justificaciones policiales, no, esto no puede ser cierto, entonces, sin embargo, uno termina acotejando que los propios jefes policiales con argumentos absolutamente irrisibles terminan justificando la labor, y es grave, como el caso del piercing, decía, no, no le sugirieron, pero si alguien me sugiere que me saque este arito que tengo acá apuntándome con una automática, más vale que me voy a sacar, verdad, o sea, el hecho que reduce, si te dicen que es una enfermedad mental, como lo dijo el ministro, y que te están haciendo algún tipo de prevención, pero bueno, vamos a seguir hablando del tema, está más que interesante, vamos a hacer una pausa, sí, volvemos enseguida. Bueno, continuamos con este debate que tiene que ver con el actuar del grupo Lince, hasta dónde llegan sus atribuciones al doctor Vasconcelos, doctor, ¿qué se hace a partir de ahora para solucionar este problema? Tiene que haber una conversación a nivel general de todos los estamentos de seguridad, ya sea también incluidos partidos políticos, ¿por qué digo partidos políticos? Porque tiene que ver también con una reforma del código que tenga que ver con lo que usted hablaba de, por ejemplo, el abuso de autoridad que no existe, el tema del portanombre que es muy importante. A ver, no hace mucho se modificó la ley 222 orgánica de la Policía Nacional y no se mejoró gran cosa. La modificación del código penal, la incorporación de una figura similar a la establecida en el artículo 144 del código penal argentino es un trámite relativamente sencillo. Es más, se puede formar un grupo de pocas personas y presentar como una iniciativa parlamentaria ciudadana. Dice, me permito leer, dice el artículo 144 bis del código penal argentino, será reprimido con prisión o reclusión de uno a cinco años en una habitación especial por el doble de tiempo el funcionario que con abuso de sus funciones y sin las formalidades prescritas por la ley privase a uno de su libertad personal. El funcionario que desempeñando un acto de servicio cometiera cualquier vejación contra las personas o les aplicare a premios ilegales. Esto que vimos se configura dentro de lo que establece el código penal argentino. Está en el código penal de Colombia, está en el código penal de Chile, está en el código penal, es decir, esa es una materia pendiente porque va a ser la única manera de frenar el abuso de autoridad por estos cuerpos policiales. Mientras eso no haya este tipo de conductas van a seguir repitiéndose de manera impune porque desde la corporación policial se pretende hacernos creer de que la investigación, juzgamiento y castigo es una cuestión administrativa interna y no es así. No es así. Doctor, contanos el mensaje que te envió alguien, no quiero decir quién, pero te enviaron un mensaje dándote un dato que relativamente no deja de ser cierto. Sí, no, no. ¿Qué te decían? Mi hermano me decía la falta de identificación es peligrosísima, cualquiera se puede disfrazar. La moto no tiene chapa también, por ejemplo. La moto no tiene chapa, el único distintivo que tienen es el uniforme y absolutamente más nada. Y encima van con casco. Bueno, pero en los pueblos los reciben como héroes, están yendo a todo el interior del país y hay como como si fuera un día patrio el día en que llega el grupo Lince a una ciudad, a una capital departamental, ¿hasta dónde se puede cuestionar algo que la gente quiere, que es la seguridad, digamos? El daño colateral es parte del presupuesto ante la inseguridad reinante. Por eso es que al inicio yo decía que tampoco podemos dejar de hacer como un análisis incluso un poco más amplio y tal vez incluso caracterizar esta iniciativa de seguridad y del gobierno en lo que podría ser una operación política misma para posicionar algo que resulta exitoso a ojos de la ciudadanía en un contexto en donde en realidad hay un fracaso, un vacío en términos de seguridad. La percepción obviamente de la gente de que el moto asaltante, de que el motochorro, de que esos delitos menores van a acabar pasa únicamente por una intervención policial con mano dura está equivocada. O sea, si uno tiene por repetir el dato al inicio y hay muchos otros datos sociales que uno puede mencionar 100.000 jóvenes que deberían estar en la escuela que están fuera de él si uno se fija y encuentra que de cada 100 niños y niñas que entran al sistema educativo solamente 41 termina algo está pasando con el resto. O sea, si la política de seguridad aún respetando estándares en materia de derechos humanos no tiene complementos que apunten a resolver esas condicionantes sociales que generan un nivel de vulnerabilidad muy alta en las personas que terminan cayendo en manos de grupos delictivos esto no se va a resolver. Y yo creo que el gobierno leyendo esto que intenta de algún modo también mostrar algo que es bien recibido como una cuestión exitosa pero esto va a ser algo transitorio yo creo que la gente de aquí a uno o dos años hay que ver los números que arroja esto si nosotros no como Estado no empezamos a atender todo el conjunto de problemas que hay la criminalidad infortunadamente va a aumentar o sea va a aumentar más allá que tengamos más policías en las calles y por último digamos en este punto sobre esto que el Estado tiene que empezar a entender y yo creo que ahí está la labor de todos nosotros que cuando planteamos el tema de seguridad en términos de derechos humanos estamos hablando del ejercicio del poder público en términos del respeto de obligaciones que son inherentes a la dignidad de las personas o sea los derechos humanos no son un ítem más dentro de una agenda política es toda la agenda política del Estado y esto no se está entendiendo si hay un abuso de este tipo si hay digamos algo que vaya un poco más allá de la lagartija del piercing del digamos el toballe PT y compañía y alguien quiere denunciar ¿cómo lo hace? se va junto a vos doctor y te dicen quiero denunciar al grupo Lince porque me hicieron esto ¿se puede hacer? ¿qué van a hacer? ¿un caso perdido ya para vos doctor? es un caso perdido pero hay que hacerlo hay que hacerlo llevarlo a la Fiscalía de Derechos Humanos hacer la denuncia y a partir de ahí comenzar a desojar Margarita para ver si es que al fiscal se le ocurre o no se le ocurre imputar así de sencillo ¿y qué hacer doctor? porque en los últimos tiempos por ejemplo la gente decía cuando te persigue una patrullera te atrapa una patrullera no bajarte de tu vehículo no abrirle el vidrio recordando esos casos donde te plantaban drogas ¿por qué no creer que en este caso el grupo Lince puede ocurrir lo mismo? ¿qué haces por ejemplo si para una moto del grupo Lince te pides que te baje tu vehículo y vos no te hiciste no venís de ninguna actividad ilícita ni tampoco ninguna cuestión que haya hecho lugar y me van a tener que bajar a punta de arma de fuego de lo contrario no me bajo no me bajo hay que llamar al pariente hay que llamar al escribano hay que llamar al amigo a alguien que venga a certificar de que uno está siendo víctima de este tipo de procedimientos en la misma forma de actuar con aquel policía que viene patrullera la policía viola sistemáticamente el código procesal penal los registros de personas y los registros de vehículos autorizados por el código procesal penal deben efectuarse en presencia de dos testigos vecinos del lugar sin ninguna relación ni vinculación con la policía y no se hace eso nunca se hace las barreras por ejemplo los fiscales toleran y los jueces permiten o sea si a mi me atrapa alguien en la calle o sea me atrapa la policía en la calle por A o B motivo si o si tiene que haber dos testigos que la policía debe buscar que sean de la zona y que estén presente durante el procedimiento durante el procedimiento de verificación de tus pertenencias o sea antes de tocar mis pertenencias si señora que es el caso que pasó con la chica esta acá cerca de la curva de la muerte etcétera etcétera y que le plantaron cocaína no recuerdo el apellido Villalba a mi lo que me preocupa es porque hay que decir la mayoría de la gente tiene una percepción positiva del grupo Lince pero si siguen este tipo de actuaciones podemos llegar a los falsos positivos que hubo en otros países yo tengo una percepción positiva de la sensación que brinda de seguridad pero eso no quiere decir que esté exenta de abusos de que esté exenta de errores de que esté exenta de este tipo de procedimientos de hecho la policía en todo el mundo tiende a cometer abusos pero hay un sistema legal y hay un sistema judicial que está para corregir esos abusos y para castigarlos nosotros no tenemos eso y eso es lo grave pueden seguir actuando con absoluta impunidad sí señor hoy se sostiene políticamente el funcionamiento del grupo en base a los números que se revelan entonces se crea esa protección corporativa de la misma institución policial lo cual induce al subordinado a repetir su conducta bueno realmente de hecho creo que todos estamos de acuerdo que los motochorros desaparezcan de la calle pero también estamos de acuerdo que se respeten los derechos humanos de la gente que es inocente y que no es inocente también necesita que ser patricia con todo respeto van a desaparecer el día que nuestro nuestro gobierno entendiendo gobierno por el poder ejecutivo y el poder legislativo nos brinden una ley de flagrancia es decir los juicios de flagrancia que permitan que una persona aprendida por la policía con la mano en la masa para que se entienda en presencia de testigos en 15 o 20 días sea sometido a juicio y condenado porque de lo contrario los números que hoy dicen que son aproximadamente el 80% de presos sin condena van a ser superiores están todos en las calles después se reduce pero están en las calles pero si imaginan que va a pasar si la policía eficientemente toma detenido a las 27 mil personas que tienen órdenes de captura pendientes el defensor del chaco va a quedar chico bueno doctor doctores mejor dicho nos llegó el tiempo las 11 de la noche puntualmente Fito nos vamos le deseamos pronta recuperación a Germán y le agradecemos a los invitados por haber venido muchas gracias por venir gracias a ustedes nos vamos hasta el próximo domingo puntualmente a las 21 horas